Buenas noches, aquí estamos, un jueves más metiéndonos en todos sus hogares, en el norte y en el sur de la isla de Tenerife, estamos encantados de que nos den esta oportunidad como cada semana Aquí estamos en la tertulia de Canal 10 Televisión, saben ustedes, bueno, aquí vamos a hacer análisis y vamos a verter opiniones sobre los asuntos políticos y de sociedad, como es lo habitual en este programa pero también es habitual en este programa que comencemos con una entrevista de actualidad, de interés para todos nosotros y hoy vamos a hablar de danza, que además es algo de lo que no se habla habitualmente en los medios de comunicación y entendemos que es una disciplina artística a la que hay que prestarle atención En la isla de Tenerife se hacen muchas cosas en materia de danza, sobre todo aquí en el sur Bueno, vamos a saludar a un peso pesado en el mundo de la danza de esta isla y de este país Tony Santiago, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Nada, nosotros encantados de poder recibirte y de poder hablar de danza, que es ese arte del que se habla poco, ¿verdad? En los medios, ¿no? La verdad que sí El mundo pop y reggaetón abarca todo, ¿no? Y al final se dejan otras disciplinas, ¿no? Sí, hombre, al fin y al cabo lo que es la danza no deja de ser una disciplina y un arte con el cual poder expresar todos los sentimientos de la persona sin palabras, es decir, solamente con tu cuerpo, con tu movimiento y con tu arte Qué difícil es eso para mí, que soy un loro hablador Eso sería un trabajo tremendo, ¿no? Hablemos de las condiciones que se tienen que dar para poder dedicarse uno a la danza La disciplina, esa es otra, ¿verdad? Para dedicarte a la danza, lo más principal es que te tiene que gustar, eso es inevitable Más que nada porque la disciplina de la danza es tan sumamente dura que si realmente no es algo que te gusta, no eres capaz de tolerarla, ni de aceptarla, ni de cumplirla y abandona Entonces yo lo que siempre le digo a todo el alumnado es decir, ¿te gusta el baile? Pues bueno, primero te tengo que hacer una prueba y te tengo que ver dentro de la clase la disciplina, la hora, el vestuario, para ver si estás capacitado para que te guste Si tú dices, no, sí, me gusta bailar, ¿vale? Te gusta bailar, a lo mejor te gusta bailar en tu casa para que te vea tu madre Exacto, porque eres poco disciplinado, véase Entonces uno ya no cumpliría el primer paso Tony, ustedes hacen una labor pedagógica tremenda en la isla de Tenerife, ¿no? Claro, yo te preguntaba, las condiciones de la danza y tal, porque las disciplinas artísticas van siempre ligadas al mundo pedagógico, ¿verdad? De alguna manera o de otra En cierto modo sí, en cierto modo sí que va bastante ligado, pero no es solamente eso, hay muchísimas más cosas por detrás Cuéntanos Ya la iremos tocando, ya la iremos tocando Tienes escuela en la isla, bueno, todos sabemos que le decimos a la gente que nos está viendo en el norte, aquí en el sur Sí, tengo una asociación cultural y un estudio de danza en el cual estamos formando no solamente a pequeños, sino incluso a mayores Que en su momento, pues cuestiones laborales, cuestiones de economía, cuestiones del que dirán, pues no se pudieron dedicar Ya no dedicarse, no tuvieron la oportunidad de poder estar en una academia y que le enseñaran Pero sí que es verdad que le gustan porque hoy por hoy tengo alumnado de 4 y 5 años ya conmigo en el cual saben que cuando me pongo en plan Con perdón de la palabra cabroncete, digo yo, lo siento mucho Profesor estricto Y es lo primero que me dicen, no, no, si nosotros lo sabemos, ¿hasta qué hora hay que estar en la academia? ¿Hasta las 10 de la noche? Pues hasta las 10 de la noche Y son gente mayor, a lo mejor, o son niños pequeñitos Pero tienen la disciplina y sí la aculcaron Exacto Bueno, Toni, cuéntanos, porque tú tienes una larga trayectoria en el mundo de la danza Has sido primera figura, vamos a decirlo así para que todos nos entiendan, aquí en la pirámide Así fue Cuéntanos un poco de tu recurrido Yo llegué a la isla en el año 95, muy jovencito, con 17 años y tan solamente al año de estar en la isla Carmen decidió de ponerme como primer bailarín del ballet de la pirámide de Arona Y sí que es verdad que estuve durante 10 años como primer bailarín en la pirámide A los 10 años de estar en lo harto del escenario con Carmen en la pirámide Tanto decidí yo como decidió ella Él necesitaba salir a ver cosas más, a ver más cosas y ver cosas Airemos Claro, necesitaba seguir nutriéndome, ¿vale? Entonces, pues sí, me volví a la península, estuve haciendo giras con ella A la misma vez estuve empezando a montar y a crear lo que es mi compañía Que eran mis primeros pasitos, eran mis primeros pasitos Y harto y cansado ya de estar danzando de un sitio para otro Decidí volver a la isla para crear el proyecto que he creado Es decir, el poder tener una asociación cultural con un estudio de danza En el cual poder inculcarle a todo Tenerife y en especial al sur de Tenerife Lo que es el saber hacer de la danza y del flamenco Que como bien dicen, es el patrimonio de la humanidad Exacto, es un patrimonio intangible, ¿verdad? De la humanidad y además puede parecer que queda lejos a los canarios Pero de eso nada, de los canarios somos andaluces, somos flamencos Venimos de todo eso, ¿no? Y lo mejor de todo es que, claro, una vez creado a la asociación Y creado el estudio de danza Pues el siguiente paso fue decir Hay que mostrar en el sur de Tenerife Hay que mostrar que no hay edad Ni hay raza Ni hay país en el cual no te dejen hacer el flamenco De hecho, el día 9 de abril presento otra vez una nueva producción En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos En el que salimos de todo en el escenario Es decir, sale todo lo que es el alumnado del estudio de danza Más la asociación cultural Con todos mis compañeros, grandes profesionales Tanto como guitarristas, cantadores, bailarines Y todo el alumnado En el cual, en el alumnado encontrarás Desde niños de 5 o 6 años Hasta señoras de 60, 70 años Y no son todas españolas Es decir, hay inglesas, rusas Francesas Canarias también Como buen plátano que tenemos aquí Y la verdad que me siento muy, pero muy orgulloso De todo ese alumnado que tengo Porque sin tener la cultura de lo que es el flamenco Son capaces de sentir Y de transmitir Y de transmitir hacia el público Todo lo que le estoy inculcando Desde el tiempito que llevan conmigo Tony, esto significa que Si hay circuito en la isla de Tenerife Si se pueden hacer cosas en materia de danza Que parece que a lo mejor estamos aquí en mitad del desierto Como poderse sí que se puede hacer Lo único de claro Que es como he dicho antes Si tú quieres hacer algo de danza Y la oportunidad la tienes en el sur de Tenerife Y vives en Santa Cruz Ahí empieza el sacrificio y la disciplina Es decir, si es verdad que te gusta Tienes donde ir para poder aprender Lo que pasa es que claro que Hay que sacrificar Un sacrificio El sacrificio, exacto Un sacrificio Y al fin y al cabo Tampoco es tan lejos El estar en Santa Cruz Y el bajar al sur Para nada Se nos hacen las distancias muy largas Se nos hacen las distancias muy largas Porque estamos acostumbrados a distancias cortas Exacto Pero tú te vas a la península Y cuánta gente se va de Sevilla a Málaga O de Málaga a Madrid a estudiar Exacto Sí, sí, muchas Y aquí del resto de islas Cuánta gente no viene de La Gomera Del Hierro de la Palma O de otras islas a estudiar Claro, entonces Es eso, es decir Es el sacrificio y la constancia Sobre todo es la constancia Si no tienes constancia En el mundo de la danza Mejor que abandones Porque nunca se termina de aprender Yo no he terminado de aprender Yo me sigo rodeando de profesionales Y de compañeros En los que les pido De por favor Dame clase Exacto Dame clase Necesito nutrirme Reciclar, exacto Necesito nutrirme de vosotros Exacto Sí, porque es que Es verdad Al final el conocimiento En cualquier ámbito de la vida ¿Verdad? Es inabarcable O sea, uno Si empieza No para Y es verdad que es necesaria Esa actitud Esa actitud vital Bueno, háblanos del próximo 9 de abril Donde se puedan comprar las entradas El próximo proyecto Vale Pues el día 9 de abril En el Auditorio Infanta Leonor De Los Cristianos A las 8 y media de la tarde Tendré el gusto De poder presentarle A todo Tenerife Y en especial al sur La nueva producción Llamada Talante Flamenco ¿Vale? El nombre de Talante Flamenco Tiene bastante peso ¿Vale? Porque ese Al fin y al cabo Es el saber hacer Del flamenco En este caso Y sí que va a ser Un espectáculo Bastante Distinto A lo que he presentado Otros años Porque Vamos a salir Del tópico De Alegría Pulería Vamos a salir del tópico Vamos a recrearnos un poco En los años 1800 Es decir Cuando España reconquista América Y se trae A España Toda la cultura Sudamericana Que no solamente Se trajo la papa La piña El café Las especies No También se trajo Su cultura Musical Y nosotros La convertimos Como bien dicen Llamados Encantes de ida y vuelta Hay una pequeña pincelada En el espectáculo Donde se tocan Esos palos Y el espectáculo Como ya he dicho antes El día 9 de abril A las 8 y media de la tarde En el Auditorio Infanta León ¿Dónde se pueden comprar Las entradas? Pues muy fácil O la compras A través de la página web En la www.arona.org O automáticamente Te vas al Centro Cultural De los Cristianos De lunes a viernes De 9 a 2 de la tarde Y dice Ven a comprar la entrada ¿Precio de la entrada? Es algún precio simbólico Porque la verdad Que en el arte Tú dices No hay un precio Para poder expresar Pero sí he querido Poner un precio simbólico Para que todo el mundo No tenga excusa Para poder Presenciar un espectáculo Presenciar un espectáculo De ese calibre Entonces el precio Es de 10 euros Es algo totalmente Asequilibre Para una familia Que quiera ir con su gente Exacto Es decir Vamos 4 de familia Si no me estoy gastando 50 euros por entrada Me estoy gastando 10 euros por entrada La mejor suerte Que voy a tener este año De poder contar Con grandes profesionales Tanto artísticamente Como cantadores Gitarristas Claro Es que es todo esto Lo que hay alrededor De la danza Ya no solamente de eso Sino incluso también De diseñadores de vestuario Exacto De técnico de iluminación Técnico de sonido Que yo sin todos ellos Claro Yo no podría haber hecho No podría hacer nada Entonces quiero agradecerle Y también agradecerle El patrocinio que hemos tenido De todos los colaboradores Que han colaborado Para el patrocinio Como es por ejemplo Te me traigo Sí, sí, no, no Te iba a preguntar Y los apoyo Vale Publicidad WhatsApp Inmobiliaria Valle Eco Supermercados Vila Verde Cervecería Tic Tac Inmobiliaria Focus Tasca Las Chafiras El Tardeo Floristería Mística Carlota Escano Abogada El Mosquito Es un No me sale la palabra ahora Donde venden lotería Ah, sí, una administración Una administración de lotería La cafetería Y pastelería de Lidonna Bar La Salud Finca Las Margaritas El Pescaíto El Palmar Rótulo y Signos Tenerife Radio Guía y Sora Pulemar Tenerife Y uno de los grandes De los apoyos que tengo Que es Innova Music Que es el productor musical Que hace posible Que todo el espectáculo en sí Pueda salir en adelante Claro, es que te iba a decir Tony, claro Es que a mí se me va la pieza No quiero que se me olvide también El Bichero ¿Vale? Perfecto De todas maneras Nuestros telespectadores Muchos de los patrocinadores Son repetidores De otros años En los que siguen apoyándonos Y siguen También en nuestras pantallas Nuestros telespectadores El cartel Y ven ahí a todos los patrocinadores Y esos son apoyos privados Que ustedes tienen Iniciativa privada Que decide Mostrarles el apoyo Para la producción De un espectáculo Como este Como talento Talante Talante, perdón Talento el que tienen todos En talento me quedé yo Que me falta ¿No? Tony, pero Y de Esto es apoyo Apoyo privado De apoyo institucional ¿Cómo anda tu espectáculo Y la danza en genérico En este archipiélago? Nos cuesta todavía Nos cuesta, ¿vale? No quiero entrar en el tema político Porque No, no, así en genérico Sin nombrar santo No A ver, cuesta todavía El que Lo que son las instituciones Nos apoyen ¿Vale? Porque sí que es verdad Que he tenido el apoyo Del Ayuntamiento de Arona Y la Concejalía de Cultura De Arona En poder Cederme El espacio Del Auditorio Infante Al Honor Que tan solicitado Está siempre en el sur Siempre he tenido la suerte De poder contar con ello Quiero agradecerle Tanto al Ayuntamiento Como a la Concejalía de Cultura Por el apoyo Pero sinceramente Pero sinceramente Cuando tú pones Tanta cantidad de gente En lo alto Un escenario Aunque tú tengas El local Donde tú puedes ensayar Y donde tú tal Te faltan espacios Te faltan sitios Entonces Sí que pediría Un poco más De apoyo Lo que es Tanto personal Como económico Porque claro Poner una producción De este calibre En marcha No es barata ¿Vale? Tampoco pretendo Tampoco pretendo Lucrarme Con este tipo De espectáculos Simplemente El poder mostrar Exacto Que seguimos Haciendo cosas Las personas Tienen que vivir Los bailarines También tienen que vivir No se alimentan Para eso Está el estudio De danza Para eso El alumnado Es el que paga Sus cuotas Estás hablándome De un sentido Mucho más altruista Sí Sinceramente El hacer el espectáculo En el Infantale Honor Evidentemente Habrá una pequeña Repercusión monetaria Pero No ese es el fin Para mí Ni la motivación No ni la motivación La motivación Y el fin De todo esto Es poder mostrarle A todo Tenerife Y en especial al sur Que durante estos dos años De pandemia Que hemos estado viviendo Dos años Porque aunque hayan sido Tres meses Ha repercutido en dos años En estos dos años No hemos dejado De seguir intentando Mantenernos En pie Entonces Es la hora De poder demostrar Y demostrarle A todo Tenerife Que seguimos ahí Que no hemos desaparecido Que seguimos luchando Por nuestros sueños Por nuestro arte Por el flamenco En sí Que sea mundial Como es Exactamente Exacto Tony Venga Nos quedamos sin tiempo Ya me dieron el aviso Pero Efectivamente Y además de eso Nosotros hemos hablado aquí Mucho en este En este plato En este set ¿No? De los efectos De cómo nos ha cambiado la vida Desde hace Desde hace dos años ¿Cómo sobrevivieron ustedes A esto? Por lo menos El primer año Que fue así Como el más Más loco Vale Yo por suerte Como buena hormiguita Que soy Tuve mis ahorros Tenía mis ahorros Y podía subsistir ¿Vale? Sí que es verdad Que muchos de nuestros De mis compañeros Pues han tenido Que han pasado Sus necesidades Fácil No ha sido Fácil No ha sido para nada Pero ya no solamente Económicamente Sino incluso Psicológicamente Es decir Para mí psicológicamente Me afectó muchísimo Claro Me afectó muchísimo Porque yo soy una persona Muy activa Y romperlo todo Me costó Claro Ahí la disciplina La rutina ¿No? El diario El ensayo diario Las rutinas Todo eso se rompió Se rompió Se nos fue Eso fue lo peor Para mí eso fue lo peor Porque a nivel económico De una manera o de otra Si no te da un plato de comida Una alumna Te lo da una vecina Si no te lo da El mismo ayuntamiento Que te facilita Y te ayuda Pero a nivel psicológico Y emocional Necesitas tener el apoyo De las personas Que quieres Exacto Bueno Tony Aquí tienen todo el apoyo De esta casa De Canal 10 Televisión De Sanadu y Radio También de nuestro periódico Oso y Negocio Iremos recogiendo Todas las cosas Quiero daros las gracias Por haberme hecho Esta entrevista Nada A ti por esperarnos Por esperarnos Porque yo les voy a contar A nuestros espectadores Que soy muy disciplinado Y a mí la vida me puede Indisciplinado Y la vida me puede Muchas veces Vale Y yo le quiero Pedir públicamente Disculpas O agradecerle La espera Que ha tenido Con nosotros Para Con esto Habla también Mucho de tu calidad Humana Muchísimas gracias Edu Buenas noches Bueno pues nosotros Continuamos con más Enseguida Aquí en la tertulia De Canal 10 Televisión Al igual que la compañía O el estudio De Tony Santiago Con quien acabamos De hablar Este canal Vive de sus anunciantes Así que no pierdan detalle De lo que les mostramos A continuación Y enseguida Y arrancamos Tiempo de análisis Y de opinión Política En la tertulia De Canal 10 Televisión Hoy están con nosotros Lázaro León Del Partido Socialista Isabel Bello De Ciudadanos En Canarias Y Juan Carlos Martínez Del Partido Popular En el municipio Del Rosario Con todos ellos Analizaremos La actualidad política De los últimos días Aquí en la tertulia De Canal 10